Este calorcito al momento, 30 grados centígrados, y bueno, estas condiciones ya estaban pronosticadas, como ya le comentaba, y así va a continuar toda esta semana, cielo completamente despejado, también le comento, en algunas áreas de la zona metropolitana, en San Pedro, 32 grados centígrados, Escobedo, San Nicolás, 33, reportando para el municipio de Guadalupe, actualmente cielo con muy escasa nubosidad, también en Santa Catarina, 32 grados centígrados, para García, Apodaca, para Juárez, Santiago, actualmente reportando los 28 grados centígrados, cielo completamente despejado, a las 4 de la tarde, el termómetro marcando los 32, 33 grados centígrados, 9 de la noche con 24, cielo completamente despejado, también así va a continuar para el día de mañana, martes, amaneciendo con temperatura de 18 grados centígrados, máximo alcanzando los 35 grados, algo de nubosidad presente, el día miércoles, ascenderá más el termómetro por la tarde, alcanzando la máxima, los 38 grados centígrados, mínima de 21, el día jueves, máxima de 39 a 40 grados centígrados, sensación térmica, hasta de 42 grados, ambiente muy caluroso, para que lo empiece a considerar, 22 grados centígrados, como temperatura mínima, a partir del día viernes, nuevamente, se viene un ligero descenso en el termómetro, en el transcurso de la mañana, y también por la noche, oscilando la temperatura para el día viernes, de los 14 a los 15 grados centígrados, la máxima de 25 grados, el día sábado, cielo completamente despejado, máxima 27, y la mínima de 10 a 11 grados centígrados, para el resto del estado, marcando los 30 grados, en Sabinas, Hidalgo, 31 para Montemorelos, también para el municipio de China, 26 en Doctor Arroyo, con un cielo completamente despejado, reportando los 33 grados centígrados, para el municipio de Lampazos, también allá para Linares, en el estado de Coahuila, Ramos Arispe, con 26 grados, para el municipio de Parras, algo de nubosidad presente, pero sin pronóstico de precipitación relevante, 27 para Saltillo, 25 en Torreón, 24, reportando para Ciudad Acuña, Monclova, con 29 grados centígrados. ¿Qué nos espera para el estado de Itamaulipas? También ambiente caluroso, 30 grados, reportando para Reynosa, Matamoros, superando los 30 grados, en San Fernando, alcanzando los 33, algo de nubosidad presente, despejado, en Nuevo Laredo, actualmente la temperatura reportando 26 grados, y en Ciudad Victoria, los 28 grados centígrados, y ya por último le comento, para el Valle de Texas, las temperaturas actualmente oscilando de los 20 a los 30 grados centígrados, predominando un cielo con algo de nubosidad presente, a excepción de McAllen y de San Antonio, cielo completamente despejado. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo regreso mañana.